Buenas tardes, queridos El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un tema muy interesante para todos ustedes que son amantes del medio ambiente, de la conservación, de la naturaleza, de la vida silvestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de la trampa en el norte amazónico de Bolivia. Es la licenciada en ciencias ambientales Nelly Guerra Torres. Nelly, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola Antonio, ¿qué tal? A la población, a las personas que son amantes de la naturaleza, de la fauna silvestre y qué decir de toda nuestra biodiversidad, para que puedan conocer un poquito el trabajo maravilloso y fantástico que realizan nuestras cámaras trampa. Estoy muy contenta y lista para poder aportar y brindarte alguna información necesaria acerca de las cámaras trampa. Muchísimas gracias, querida Nelly. Bueno, queremos agradecer a CEA, justamente a la Asociación de Conservación de la Amazonía, quien justamente nos está apoyando en este lindo conversatorio que tenemos con Nelly Guerra, que es justamente, que trabaja allá y que nos va a contar todas sus experiencias al respecto de las cámaras trampa. Queremos mandarle un saludo a Daniel Larrea, al director de la CEA y a todos los compañeros que nos han apoyado en este lindo conversatorio que estamos arrancando el día de hoy. Pero para dar paso a Daniel Larrea, vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria de Nelly Guerra. Ella es de profesión licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Ha trabajado en comunidades indígenas, áreas protegidas, actualmente trabaja en la ONG ACEA, Conservación Amazónica, como especialista en monitoreo integral en el norte amazónico de Bolivia. Con la especialidad en cámaras trampa socioeconómico en comunidades indígenas. Bien, querida Nelly, vamos a comenzar justamente este lindo conversatorio hablando y haciendo una pequeña exposición acerca de justamente el trabajo que nos convoca el día de hoy. Te voy a dar paso y vamos a presentar la presentación. Muchas gracias, Antonia. Adelante. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del monitoreo de fauna silvestre a través de las cámaras trampa en el norte amazónico de Bolivia. Especialmente en el departamento de Pando y en el norte del departamento de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Vamos a indagar un poquito acerca de lo que es, qué significa monitoreo o ver un poquito lo que es la definición de monitoreo. Para muchos existen muchas definiciones de acuerdo a distintos conceptos, pero una de las más importantes, la definición de monitoreo es la colección y análisis de observaciones o medidas repetitivas, de manera que nosotros podamos evaluar algún cambio en alguna condición de algún progreso de un objeto o manejo dentro de un determinado terreno o determinada área. Siguiente, por favor. También podemos decir que la definición de monitoreo es un instrumento de gestión que, mediante un levantamiento o sistematización de análisis de información, a nosotros nos permite documentar procesos y tendencias del estado de la conservación de la naturaleza y también nos permite ver distintos factores, como por ejemplo los factores económicos, productivos, políticos, culturales, sociales, dentro de las áreas protegidas, también dentro, en comunidades indígenas, territorios indígenas y otros sitios de actividades de medio ambiente que se realizan, ¿no?, en conservación con la naturaleza. ¿Qué podemos esperar nosotros acerca del monitoreo de fauna? Como investigadores, como exploradores de la fauna silvestre, lo que más nosotros esperamos es generar información que documente la situación actual y la dinámica de la biodiversidad de una determinada área o de algún determinado lugar que nosotros pretendemos explorar o investigar o monitorear alguna especie determinada o alguna diversidad de especie que tan diverso puede estar en fauna silvestre en nuestros bosques o nuestros ecosistemas, con el fin de poder evaluar el impacto causado por la actividad humana, por los asentamientos humanos o nuevos asentamientos que existen, qué sé yo, puedo decirles en zonas de conservación o en zonas donde existe bastante fauna silvestre, ¿no?, o biodiversidad, se puede decir, con ese fin nosotros tenemos que hacer el monitoreo, pretendemos hacer monitoreo generando la información para evaluar esta actividad y con el fin de poder apoyar a la toma de decisiones y poder atender algunos problemas y necesidades de manejo y conservación dentro de las especies de fauna silvestre en el ecosistema que tenemos. ¿Cómo hacer monitoreo de la fauna silvestre? Existen distintas técnicas de hacer monitoreo de fauna silvestre a partir de los objetos y variables que determinan los métodos de muestreo, ¿no? Tenemos distintos métodos de muestreo, uno de los principales métodos de muestreo para monitorear fauna silvestre, en especial mamíferos medianos y grandes, tenemos que es las técnicas de indicios directos que son aquellas que nosotros agarramos y buscamos un transecto o una parcela y empezamos a identificar especies de fauna donde tengamos el avistamiento directo o el contacto directo con esa especie, ¿ya? Pero este indicio es un poco difícil o complicado poder realizar en el momento de hacer la actividad, ya que la especie silvestre o el animal silvestre que vive dentro del bosque es un poco arisco a la presencia humana, ¿no? Y más si existe algún ruido o algo que perturbe su hábitat, ¿no? Entonces ellos se esconden o llegan a cambiar de ruta, ¿no? Entonces es difícilmente poder realizar el avistamiento directo de estas especies, ¿no? De fauna silvestre, especialmente en mamíferos. Para eso también tenemos la otra técnica, ¿no? Que nos ayuda a registrar más los indicios de presencia, podemos decir, que son las técnicas de indicios indirectos. Estas técnicas podemos hacer en transectos, también en, qué sé yo, en zonas donde podamos identificar presencia de fauna silvestre. Entre ellas está, por ejemplo, podemos tomar en cuenta los indicios indirectos de huellas, de pelos, de huesos, cadáveres, excrementos. Son indicios que a nosotros nos indican que existe presencia de alguna especie determinada dentro de un área, ¿no? Siguiente, por favor. Es muy importante tomar en cuenta para realizar el monitoreo, tener los materiales necesarios para ir a la exploración de campo o algún sitio de exploración. Es muy importante tomar en cuenta los materiales de monitoreo de campo, por ejemplo, una libreta de campo para registrar qué especies se están encontrando en el trayecto, un lápiz, una cámara fotográfica para tomar la foto de la huella o ese, o algo como, por ejemplo, los excrementos, ¿no? O algún hueso o cadáver de algún animal que son indicios indirectos. También es importante tomar para el monitoreo de campo que se van a hacer de noche, una linterna de campo, pilas alcalinas. Muy, muy, muy importante tomar en cuenta el GPS para tomar las coordenadas exactas, ¿no? Y ver el punto exacto donde se está registrando el indicio, ya sea directo o indirecto de la especie. Y después, camping, ponchillo de agua y un planillero, ¿no? Son los materiales más específicos para un monitoreo de campo para realizar estas actividades. Ahora vamos a entrar a lo que es el monitoreo de fauna silvestre a través de las cámaras trampa. ¿Qué les puedo decir de las cámaras trampa? Son unas herramientas maravillosas que a nosotros nos permite registrar una variedad, una diversidad de especies de fauna silvestre, donde nosotros no podemos ver con más simple vista, donde nosotros nuestros ojos no pueden ver a las especies, pero ellas las hacen por nosotros, podría decir, ¿no? Entonces, las cámaras trampa en estos tiempos son una herramienta muy valiosa para poder ver la diversidad de especies de fauna en distintos sitios. ¿Qué debemos tomar en cuenta para realizar esta actividad? Primero, tener en cuenta que las pilas de las cámaras trampa sean nuevas y estén en correcto funcionamiento, ¿no? Luego, es importante, muy importante, la configuración de la cámara trampa para poder filmar, que tenga una correcta configuración de acuerdo al manual que ellas traen. Después, es importante colocar la cámara trampa en los sitios específicos de observación que nosotros tenemos, ya sea en barreros, fruteros, caminos o sitios donde haya concurrencia de fauna silvestre. También, antes de dejar la cámara instalada, es muy, muy, muy importante probar el correcto funcionamiento de la cámara trampa, que esta tiene un sensor de infrarrojo que se activa para capturar al animal, ya sea en foto o en video, automáticamente. Estas cámaras trampas se activan con el movimiento de algún objeto, ya sea animal, persona o cosa. Entonces, ellas tienen una duración para grabar de programado durante 30 segundos. Y durante 30 segundos, ella tiene un ángulo para grabar y luego se apaga. Siguiente, por favor. ¿Qué es una cámara trampa? Como ya les había mencionado en la teoría de la cirugía positiva, es un dispositivo automático usado especialmente para capturar imágenes y videos de animales silvestres que nosotros no podemos registrar a simple vista. De ellas, las cámaras trampas nos muestran la cantidad y la riqueza de la diversidad de nuestros animales silvestres y nuestras faunas silvestres de mamíferos, aves, dentro del bosque, ¿no? Entonces, nosotros con las cámaras trampas podemos ver esta diversidad de faunas silvestres. Siguiente. Lugares específicos donde se instala la cámara trampa. Como ya les había mencionado, que es muy importante tomar en cuenta para antes de instalar la cámara trampa. Una cámara trampa debe estar bien configurada. Es muy importante saber que la cámara trampa se debe instalar a la altura de la rodilla o de 60 a 80 centímetros. De 60 centímetros o a 50 centímetros, ¿no? De altura. Esta cámara se instala en lugares donde haya concurrencia de algún animal o donde nosotros pretendamos monitorear un animal específico, que tengamos algo de prioridad. Entonces, se instala la cámara trampa en lugares donde hay concurrencia normalmente de fauna silvestre, ¿no? Como ya les había mencionado, cuenta con un sensor de movimiento intrarrojo que se activa automáticamente durante las 24 horas al presenciar y al ver la presencia de algún objeto o animal o cosa, como les había mencionado. Es una técnica no invasiva, les puedo decir, que pueden registrar muchos animales a diferencia de la presencia humana que estamos invadiendo el hábitat natural de las especies y hacemos que estas especies se ahuyenten o se alejen de nosotros y eso impide el registro o el monitoreo directo con las técnicas directas de estas especies, pero nuestras cámaras trampa las pueden hacer por nosotros mismos, ¿no? Entonces, también aquí tenemos lugares específicos colocados de cámaras trampa. Tenemos en los fruteros, donde existe también la concurrencia de diversos animales silvestres donde van a alimentarse de las frutas, del bosque, ¿no? De algunos recursos del bosque, los barreros y salitrales, los caminos, sendas y algunos arroyos y también podemos decir que algunos lugares que son abiertos y que cuenten con vegetación muy alta pero que no esté a la presencia del sol, ya que estas cámaras trampa son calor y cuando uno, si uno comete el error de instalar una cámara trampa frente al sol, a la presencia del sol, su registro de fauna va a ser nada, ¿no? Porque va a ir registrando con el calor y va a ir activándose automáticamente. Entonces, es importante tomar en cuenta que las cámaras trampas no se instalen en áreas, en lugares donde no haya árboles o haya bastante presencia de la penetración del sol, ¿no? Las cámaras trampas, les puedo decir que tienen diversos usos. Una de ellas es la que podemos calcular con la presencia y ausencia de las especies de fauna silvestre, ¿no? Si uno quiere calcular con esa variabilidad presencia y ausencia, también podemos calcular diversidad de especies. Uno de las variables importantes que normalmente vengo trabajando es el índice de abundancia relativa, la presencia de poblaciones de fauna silvestre, ¿no? También está la densidad poblacional para poder calcular. También podemos calcular patrones de actividad de fauna silvestre, el comportamiento de estas especies registradas mediante las cámaras trampas. Son estos diversos usos que se pueden registrar o calcular mediante el registro de fauna con cámaras trampas. Aquí les voy a hablar un poquito de lo que es el índice de abundancia relativa. El índice de abundancia relativa es una de las alternativas más importantes para poder evaluar las tendencias de las poblaciones o la diversidad de alguna especie o diversidad de especies de fauna silvestre, mamíferos y de aves dentro de una determinada área de estudio, ¿no? ¿Cómo trabajamos con las cámaras, el índice de abundancia relativa? Está basado en hacer una sistematización mediante un ponteo de los rastros e indicios de los registros que se pueden ver de los mamíferos dentro de una cámara trampa. El índice de abundancia relativa es el parámetro más importante que refleja los cambios de densidad y el tamaño de una población o de alguna especie, ¿no? Entonces, con el índice de abundancia relativa, con esto nosotros podemos cuantificar la presencia o ausencia o dónde existe mayor población o menor población de alguna determinada especie prioritaria que nosotros tengamos en estudio, ¿no? O en mente a monitorear. Entonces, el índice de abundancia relativa, por ejemplo, aquí tenemos la abundancia relativa del monitoreo de cámaras trampa que realizamos en una zona de conservación en el departamento de Pando, y pudimos registrar que está con mayor presencia en abundancia el hochi colorado, ¿no? Un individuo que es muy importante en nuestra Amazonía, ya que él trabaja como un dispersor de la semilla de la castaña para que él come castaña y lo que hace es de llevarlo de un lugar a otro lugar y ya ahí deja algunas semillas y esas semillas ya llegan a germinar para ser una nueva planta, ¿no? Podemos decir que la mayoría de las especies silvestres en la Amazonía son dispersoras de semillas, ¿no? De, de, del bosque, ¿no? Y eso es un aporte muy importante en nuestra naturaleza, en nuestro ecosistema también. Aquí les puedo mostrar algunos resultados de las campañas que realizamos con cámaras trampa en zonas de conservación en el departamento de Pando. Existe bastante diversidad de fauna silvestre, tenemos al águila artía, al latija artija, tenemos el mutum, tenemos también el jaguar, el pantera honca, tenemos el chancho tropero, que es una especie de fauna silvestre muy importante como indicador del bosque, que si existe presencia del chancho tropero en el bosque, eso quiere decir que nuestro bosque está muy sano. Si existe bastante diversidad de fauna silvestre en nuestro bosque, eso quiere decir que estamos conservando bien nuestra Amazonía y existe diversidad grande de fauna silvestre en nuestros bosques, ¿no? Siguiente. Acá también seguimos con algunas imágenes capturadas mediante nuestras cámaras trampa, tenemos al mono manechi, tenemos el antatapir, el tapirus terrestre, ¿no? Tenemos el guaso que le dicen, el mazama americana, tenemos también la urina y así sucesivamente una variedad de especies de fauna silvestre que gracias a nuestras cámaras trampa tenemos registrados, ¿no? Y que sí existen en nuestra Amazonía. Hola. Hola Nelly, te estamos escuchando. Ah, ya. Ah, sí, perdón. Esto es lo que puedo compartir con ustedes, Antonio, el estudio de nuestra fauna silvestre mediante las cámaras trampa. Perfecto, perfecto, seguía Nelly, excelente tu exposición acerca de ese trabajo tan lindo que haces en ASEA y que nos está mostrando justamente la diversidad de especies silvestres que podemos encontrar en la Amazonía boliviana, en particular en el norte de Bolivia, en Pando, en la región amazónica del norte de La Paz y que justamente lo que tú decías, ¿no? La presencia de estos animales permite determinar la salud que tiene justamente en nuestros bosques, ¿no? Exactamente. Algunas especies son indicadoras de buena salud, son indicadoras de que hay realmente una dispersión de especies de flora, como decías, la castaña y otras especies que permiten justamente el desarrollo. Yo tengo aquí algunas consultas que quiero hacerte. Hablabas justamente acerca, por ejemplo, de los patrones de la actividad que se busca identificar en las especies. ¿Cuáles son las que más se busca en el objetivo principal cuando identifican las especies? El objetivo principal es diversificando, diversificando, diversificando mediante publicaciones y registros de un determinado lugar o zona dentro de la Amazonía. También. Perfecto. ¿Dónde generalmente se deben ubicar las cámaras trampa? Hablabas, por ejemplo, de lugares como ser troncos, pueden ser algunos lugares fijos. ¿Dónde se deben ubicar? Hablando específicamente de lugares, puede ser senderos, pueden ser cañadones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Nelly? Es importante al momento de identificar un sitio para instalar la cámara trampa, el lugar, que no sea un lugar con un sendero muy alto, se puede decir. Es importante que el terreno sea un terreno plano. Limpiar el terreno a una distancia de uno a cinco metros, lo más que pueda posible, porque las cámaras detectan el movimiento a partir de los tres hasta los cinco metros de distancia. Es importante buscar, poder identificar los lugares específicos. Por ejemplo, si quiero monitorear diversidad de fauna silvestre, voy y busco un barrero o un salitral para poder instalar mi cámara trampa y sé que ahí voy a poder identificar distintas especies de fauna silvestre. Especies de fauna silvestre, ¿no? Y quiero, si pretendo, si pretendo, una especie específica, por ejemplo, el jaguar. Por ejemplo, no voy a ir a colocar mi cámara trampa en lugares donde haya demasiados camados, en lugares abiertos, en lugares, por ejemplo, los caminos, por ejemplo, los caminos, donde el jaguar es un animal muy tranquilo, muy pasivo, puede decir que a él le gusta caminar por lugares donde hay zonas libres, ¿no? A veces las personas, a veces, que el jaguar los persigue. No, el jaguar no los persigue. No, el jaguar no los persigue. El jaguar de una zona libre, ¿no? Exacto. Ahí, por ejemplo, podemos ver. Exacto. Ahí, por ejemplo, el jaguar, eso es en el departamento de Pando, en el departamento de Pando, en el Pando, en el que puede entrar en el 2019, en el 2019, y ahí está, ¿no? Y ahí está su registro, ¿no? Ay, su presencia, su presencia. Excelente, querida Nelly. Bien, vamos a ir a algunas consultas más. Por ejemplo, ¿dónde se deben, dónde, cuánto, cuánto de separación deben tener las cámaras trampa, entre cámara y cámara? Ah, excelente pregunta, excelente pregunta. Mirá los factores, para poder, para poder, para dar una cámara trampa, bien, vamos viendo aquí, por ejemplo, un, vamos viendo acá una, otra, otra muestra, digamos, de las cámaras trampa. Así es, este es, así es, este es, este es, este es el principal dispersor de castaña. Este es el principal dispersor de castaña, y justo está comiéndole, comiéndole. Hay muchos animalitos, por ejemplo, que se, que se pueden captar de día, pero también nos han comentado que algunas especies son mejor, eh, identificadas o monitoreadas de noche, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso, Nelly? Sí, existen, las cámaras trampa, eh, van a trabajar las 24 horas, normalmente, tienen un esfuerzo de trabajo de 60 a 90 días. Y, por supuesto, y capturan la imagen a las 24 horas del día. Existen especies de faunas que se registran de noche. ¿Cuál es, por ejemplo, la ubicación Que se tiene que colocar la cámara trampa Con respecto al sol, por ejemplo En la ubicación Ah, ya La orientación tiene que ser contraria No es la dirección del sol Tiene que tener una orientación Tiene que tener una al contrario Al contrario, ¿no? Exactamente, de norte a sur De sur a norte De norte a sur Perfecto, perfecto Hay otra consulta también que tenemos Por ejemplo, ¿cuántos días Debe permanecer activas Las cámaras trampa en el área de monitoreo? Entonces vamos compartiendo Algunos videos también tan lindos Que nos han pasado justamente Nelly Y nuestros amigos de ASEA Sí Como ya les había dicho Como ya les había dicho O las cámaras trampa Bueno, independe Que depende Que si es lo que quiero Con el tiempo Pero yo creo que la cámara trampa Que la cámara trampa Normalmente Yo Normalmente De 45 a 60 De 45 a 60 Por ejemplo Esta Exacto Normal Pero Hay también De otra persona Normal Pero hay también De otras personas Que le dan Menos tiempo ¿No? Y otra cosa muy importante Si quiero Y otra cosa muy importante Si quiero Si quiero monitorear Diversidad de fauna 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 Cámaras trampa Para 45 Para 45 cámaras Ajá, correcto Así es Este por ejemplo Este por ejemplo Este que acabas de pasar Que acabas de pasar Es un jaguar Cualquier día Que es una pantera Cualquier día Que es una pantera Que fue registrado Que fue registrado En el departamento De las aguas Y No es otra Es diferente Al agua Es Es la misma Especie Es la misma especie Solo que De diferente Es melamínico Exactamente Es melamínico Bien Vamos a seguir Compartiendo Con los videos Invitamos a la gente También que pueda Que pueda Mandarnos sus preguntas En este Conversatorio Tan interesante Que estamos teniendo Con Nelly Guerra Con la gente De ASEA Y en este tema Del monitoreo Con trampas Cámaras Que es realmente Una cosa Muy muy bonita Para ver justamente El estado de conservación De la vida silvestre Principalmente En la Amazonía Boliviana Nelly Yo tengo una Consulta también Por ejemplo ¿Cuál es la importancia Que debe tener El uso de cámaras Trampa Posterior Por ejemplo A un incendio forestal Tú sabes que en este Momento Estamos sufriendo El tema De los incendios Principalmente En la chiquitanía ¿Qué pasa? Por ejemplo Muchos animales Están migrando ¿No es cierto? Están yendo a lugares Urbanos Periurbanos Y justamente El tema De la abundancia De la población Está reduciendo En nuestros lugares Por efectos Del incendio ¿Cómo se puede Hacer este monitoreo? ¿No es cierto? Sí Este Lamentablemente Lamentablemente Es de ver Que de la estación De ver Que de la estación De la estación De la estación Y algunas Estaban Estaban Y algunas Estaban Migrando A otros Estaban A otros Estaban A otras Estaban A vida Natural Es difícil Poder Es difícil Poder Ver Este tipo De incendio Este tipo De incendio Que Y la importancia De monitorear En estas zonas En estas zonas Sería Interesante Para Poder Ver Que Especies Han quedado Han quedado O no Han quedado O monitorear Presencia Y ausencia Y ausencia Y ausencia De poder Al destino Y por esta Decida Sería Un Trabajo Especial De la Estación Después De que Pase Existe Todavía Alguien Existe Todavía Alguien Existe De la 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 Perfecto Anely Vamos a ver Aquí un videíto Justamente Vamos a ver Algunos Algunos Monos Que están En el Área ¿Qué nos Puedes Explicar? Hola 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 Nely Acá tenemos El video Justamente De unos De unos Monitos De unos Primates Que están Justamente Monitoreados Han sido Captados Justamente Por la Cámara Trampa De ASEA Que Los estamos Viendo Así Es Estos Son Los Monitos Ya Son Los Monitos Son De Especies A Lo Guata Para Ya Son Mamíferos También Ya Son Mamíferos También Han Sido También A Nuestra A Nuestra Trampa Ese Es Es Un Monto Donde Hay Sal 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 Exactamente Como pueden Ver Hay una Madriguera Ahí ¿No? Donde Los Donde Los Los Monitos Justamente Van Y Se Deben Proteger Justamente Del El De El De Depredadores Por Ejemplo Alguna Alguna Amenaza Climática Etcétera Que Puedan Afectar La Vida Justamente De Estos Hermosos Animales Que Perfecto, querida Nelly, vamos viendo algunos videos más, mientras seguimos invitando a toda la gente que pueda mandar sus consultas, para que puedan justamente conocer un poquito más acerca del trabajo que hace ASEA en el norte amazónico de Bolivia, y bueno, vamos aquí con una consulta que tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo post campo que se realiza una vez que se tienen las cámaras trampa, los videos, las fotos? ¿Cuál es el trabajo que se realiza? Esta es la parte más bonita, ¿no? De empezar a revisar cada tarjeta de cada cámara trampa y empezar con el conteo de las diferentes especies de fauna en la sistematización de la tabla de Excel, e ir sistematizando cada uno de los videos o películas que se han registrado en cada cámara trampa. E ir registrando fauna, a veces existe presencia humana también, entonces hay que registrarlo también eso y ver el esfuerzo de trabajo en los días de campo de las cámaras trampa, para luego sacar, hacer un cálculo, realizar un cálculo con el índice de abundancia relativa, y ver qué especies tienen mayor presencia, mayor abundancia dentro de nuestro sitio de estudio, ¿no? Eso es el, después de recoger nuestras cámaras trampa, nuestro siguiente trabajo, ¿no? El trabajo de gabinete sería ya en la oficina. ¿Hola? Te decía que estamos compartiendo un video de un guaso. Se llama de una especie de mazama americana. Exactamente. Así es. Esta es una zona bastante precipitación y el animalito está buscando la forma, digamos, de alimentarse. No. Él está. Él está. Un barrero. Un barrero a beber. Un barrero a beber. Un barrero a beber. Agua a beber. Agua. Perfecto. Sí. Sí. Realmente hermoso el trabajo que hacen a CEA, hacen los compañeros justamente. en este tema de la identificación y el monitoreo de la vida silvestre en esta zona tan importante. ¿Cómo te sientes tú realizando este trabajo, Nelly? ¿Cuál es tu sensación día a día que tú vas monitoreando haciendo este trabajo? Mira, te puedo comentar que el trabajo es un trabajo de mamífero, es un tema importante que nos permite, que nos permite conocer los cambios, los cambios, los cambios, a través de ciertos mamíferos, pero en cierto tiempo, en algún determinado tema, o algún determinado tema, o algún determinado tema, o ya sea, algo atrás, o todo, o todo. Exactamente. Nelly, entonces, ¿tú trabajas con un equipo de personas cuando tú vas a campo? ¿Cuánto tiempo te toman realizar la instalación de la cámara? Normalmente instalar una cámara trampa, lo demás, es un tipo de vida. Porque tienes que reír, el árbol, el árbol, el árbol, la cámara, la cámara, la sinergia, la cámara se va a hacer, porque la cámara se va a hacer, porque la cámara se va a hacer, durante 45 a 60 días, y entonces a veces llega a crecer la maleza de las plantitas, ¿no? Entonces, a veces tapa la cámara y eso impide que la cámara trampa llegue a registrar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en estas fechas, digamos, ¿cuál es la temporalidad que ustedes escogen para hacer justamente la ubicación de las cámaras trampa? Sabemos que ya se viene con toda la época de lluvia. ¿Es recomendable la instalación de cámaras trampa en esta época? No, no es recomendable. Normalmente hay que colocar las cámaras trampa en época seca, ¿no? Si bien nuestras cámaras trampa son resistentes al agua, corren el riesgo de dañarse, de dañarse o que la humedad penetre demasiado a las cámaras y se lleguen a arruinar y no puedan registrar o realizar el trabajo completo, ¿no? Especialmente con el tema de las pilas. Si el agua llega a donde están las pilas, puede apagarse o puede dañarse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Estamos viendo aquí algunas fotos que también han sido captadas por las cámaras trampa de ASEA. Nelly, tenemos acá por ejemplo un jaguar, ¿no es cierto? Sí, ese es nuestro jaguar. Sí, ese es nuestro jaguar. Es muy maravillosa y que nuestras cámaras lo registran por nosotros. Acá tenemos una nutria, ¿no es cierto? Sí, una nutria. Una luna alondra. 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 Esa está tenis madriguera, ¿no? La cámara se colocaba, a veces está tenis madriguera. Una distancia que la cámara se colocó frente a la madriguera. La pudimos registrar en metros. La pudimos registrar. ¿Dónde se la ubican generalmente a las alondras? ¿En las riberas de río? ¿En los lugares pantanosos? Normalmente se las ubican en los arroyos. Normalmente se las ubican en los arroyos. En agua limpia. En agua limpia. En arroyos de agua limpia. Perfecto. Acá estamos viendo otra foto donde tenemos acá algunos primates. Sí, también son los manechis colorados. Son los manechis colorados. Son los manechis colorados. Son los guardas de tara. Son los guardas de tara. Normalmente estos manechis. Normalmente estos manechis. Son los árboles. Son los árboles. Pero sí van a entrar. No lo han aspirado. Perfecto. Acá tenemos su. Otún. Otún. Sí. Sí. ¿Estos animales andan en grupos o son solitarios? Andan en grupos de dos a tres individuos. Perfecto. Sí, su nombre científico es un mito tuberoso. El día de hoy estamos teniendo realmente una experiencia maravillosa con Nelly Guerra. Nos está mostrando unas imágenes fabulosas, unos videos increíbles del trabajo que hace justamente ASEA en el norte amazónico. Nelly, realmente te debes sentir muy orgullosa, muy feliz de tener todo este trabajo tan hermoso y de compartir con la gente que en este momento nos está recibiendo a través de la página de la Comunidad del Vinilo y la Voz de la Naturaleza en este séptimo programa. Así es. Así es. La verdad, yo voy a poder trabajar, trabajar, monitor, 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 o sea, podemos decir que nuestra biodiversidad es acá, biodiversidad. Cuenta con cierta presencia de, y cuenta con bastante presencia de todos los hierbos, Hay un equilibrio en nuestros ecosistemas que somos. Exactamente. Nelly, tenemos una pregunta justamente de la gente que nos está siguiendo en el chat del Facebook Live. Jorge Mamani nos hace la siguiente consulta. ¿Cuál es el objetivo principal, aparte de monitorear, tal vez un programa para velar la conservación de especies silvestres? Exacto. Una de las personas, principalmente con aquellas comunidades donde conviven con nuestros animales silvestres, entonces llegar a sensibilizarlos a ellos, a conservar, a cuidar y a proteger más nuestros animales silvestres, ese es uno de nuestros objetivos, buscar sitios de conservación en la Amazonía. Ese es uno de nuestros objetivos. Perfecto. Queremos agradecer a Jorge Mamani por su participación en este conversatorio que estamos transmitiendo en vivo y directo a través de la página de la Comunidad del Vinilo. Y nuestra querida amiga Nelly Guerra, que gentilmente nos está brindando una excelente exposición para toda la gente. Nelly, ¿qué más nos puedes comentar? Bueno, tenemos acá otra pregunta interesante que acaba de llegarnos acá al Facebook Live, vamos a dar paso también a la participación de la gente. Dice Julio Deber, dice, ¿cuál es la especie más rara que hayan captado con las cámaras trampa? Interesante la pregunta. Sí, no sé si tienes el video, pero sí la especie que más nos ha impactado en la captura es el ave arpía, el águila arpía, ¿no? Entonces, no sé si tienes el video presente para que lo puedas compartir, pero es una de las más hermosas que pudimos capturar, ¿no? Que es el águila arpía y su nombre con su nombre científico, arpija arpija, ¿no? Arpía arpija. ¿Hola? Perfecto, Nelly, ya tengo el video, ahora sí nos puedes ir comentando acerca de esta hermosa ave. Esta es el águila arpía. Y logramos lograr la trampa. Esta es la misma forma de conservar, ¿no? Dentro de la mazolina, es la niña especial en la mazolina, es la niña especial en la mazolina. En la mazolina. Y parece que es un pichón. Es un pichón, no es un pichón, no es un adulto, un adulto, es un pichón, ¿no? Es una ave mediana. Es una ave mediana. Es una ave mediana. Es una ave más rara que pudimos ver. Que muy poco, en todos los revistros de cosas que hicimos durante, que hicimos durante, muchos años, la época que pudimos reír. Excelente, realmente una imagen muy hermosa que ustedes han captado, ¿no es cierto? Esta es la especie que más les ha llamado la atención en el momento de que estaban haciendo el monitoreo. ¿Perdón? ¿Perdón? Esta es la especie más rara, digamos, que han tenido la fortuna de poder captarla entre todas las especies que han visto. Sí, sí, está, ¿no? También está el melamínico, que es el melamínico, que es el lugar más rara, ¿no? Perfecto. Bien, tenemos también otro comentario de nuestro querido amigo Jorge Mamani. Muchas felicidades por realizar este tipo de investigaciones. Saludos. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Bien, querida Nelly. Te comento que estamos llegando justamente a la parte conclusiva de este hermoso conversatorio que estamos compartiendo con toda la gente, el trabajo de ASEA, y justamente el objetivo de este conversatorio, de este programa, este sector que tenemos acá en la comunidad del vinilo, la voz de la naturaleza, es justamente compartir los trabajos que hacen también las instituciones, las ONGs que hacen justamente el tema de la conservación de vida silvestre. Bien, tenemos acá también otra pregunta, no, no nos ha llegado otra pregunta. ¿Cuáles son tus comentarios, tus conclusiones, para justamente ir cerrando este lindo conversatorio, querida Nelly? Gracias, Antonio. La verdad es seguir investigando y monitoreando nuestras especies silvestres de nuestra Amazonía, de nuestros bosques amazónicos, para poder seguir teniendo información, capturando información, para poder evaluar incluso el estado en el que se encuentra nuestro bosque, más que todo para también sensibilizar a las personas que comparten los recursos del bosque con la fauna silvestre y poder formar, crear un equilibrio en la naturaleza, donde todos puedan, donde todos en realidad, las personas que viven allá, que habitan en el bosque, se benefician del bosque y conservar nuestra naturaleza para el bien de nuestras futuras generaciones, yo creo que es nuestra meta, ¿no? Y seguir investigando y registrando nuevas especies en nuevos lugares, en nuevos sitios donde se pretenda intervenir y seguir creciendo, ¿no? Con el monitoreo, con las cámaras trampas. Realmente esta actividad es una actividad muy fantástica, te puedo decir, porque te permite ver especies, como has visto en los videos, que no podemos ver a simple vista. El monitoreo de las cámaras trampas es una actividad muy linda, te puedo decir, que se puede seguir continuando haciendo. Te permite ver cambios que hayan existido con el tiempo, o a corto, a mediano o a largo plazo dentro de una determinada área y nos permite comprometernos a cuidar nuestra fauna silvestre y a ser más sensibles con la naturaleza y nuestra biodiversidad, ¿no? Y también nos permite tener registros, datos que sí existen estas especies presentes dentro de nuestra Amazonía y que nuestra Amazonía es muy rica en biodiversidad y más que todo en fauna silvestre. Así es, querida Nelly. ¿Dónde pueden ubicar la página de ASEA y para que puedan ver justamente estos videos, las fotografías y el trabajo que realiza la institución? Tenemos una página de conservación amazónica y ahí ya pueden darle like, me gusta y poder ver los videos y todo eso, lo que compartimos, ¿no? Compartimos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Nelly, por tu participación. Queremos agradecer también a ASEA, a Daniela Rea, a su director, a los compañeros, a Pamela, conversatorio que hemos tenido. El placer de compartir con toda la gente que nos está viendo a través de la página de la Comunidad del Vinilo y que también nos pueden ver de todas partes de Bolivia. Queremos agradecerles y nos vamos a estar viendo en el próximo fin de semana con otro lindo conversatorio acá en este sector de la voz de la naturaleza. Muchas gracias, Nelly. Nos vamos a estar encontrando muy prontito. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias a ti, Antonio. Y por el grado, para que podamos compartir, podamos compartir nuestra identidad en el mundo de nuestras formaciones, de nuestras especies más impactantes en la naturaleza. Gracias a ti y un fuerte abrazo, querida Nelly. Nos estamos viendo en todo momento.